¿Quiénes están con los chicos? ¿Quiénes los están asistiendo? Con los chicos están las monjitas, las represoras, están las monjitas, ¿no? Son dos monjas guatemaltecas, hay una correntina divina que le dicen las represoras. Sí, que una no estuvo muy bien en el día de ayer, escucha, que la tuvieron que asistir en un hospital de la zona. Hay un grupo de... tenemos el telemarketing ahí, que es las donaciones por teléfono, que han decidido quedarse ahí porque si salen no dejan entrar más. Están a cargo los chicos y algunos funcionarios, funcionarios que se me están viendo, los que me pidieron moderación, minga, moderación, minga la moderación. Me pidieron moderación, con lo que digo, algunos funcionarios del segundo informe. Hubo un primero positivo, que esto lo comento porque quienes lo hicieron, los abogados ayer públicamente lo denunciaron delante de todo el mundo, ¿no? Y ahora lo van a hacer judicialmente. Y después un informe completamente negativo que lo toma el doctor Jalil, y después le pido, yo a la jueza no lo puedo juzgar, porque vio ese informe y ordena el desalojo, porque según ese informe era terrible lo que pasaba. Lo que sí le recrimino, sí le recrimino, ¿eh? No haber aceptado mi propuesta. Que los incluya a ustedes, si quieren, también. Mi propuesta es, doctora, usted tiene la obligación de hablar con los chicos, como hizo todo el barrio, toda la gente y todos los periodistas. Y el doctor Jalil. Hablan con los chicos, ¿eh? Hablan con los chicos y después deciden. Por eso le propongo, paremos esto, porque no se dan cuenta cómo crece, ¿no? ¿Quién imaginó que todo el barrio va a estar ahí? Y que pase lo que pasó. Vamos, usted, doctora, con todo respeto, el doctor Jalil, con un poquito menos de respeto. Y vamos, voy yo por la fundación. El padre Graci no lo quisimos meter porque si no lo van a culpar a él, ¿eh? No lo dejamos ir porque si no lo van a culpar a él. Y 20 veedores periodistas, como se hace en las elecciones. Sin cámara, sin foto. Vamos y hablamos con todos los chicos. Devuélvanos a los chicos, porque tienen la obligación de decirnos por lo menos dónde están. Lo que pasa, intuyo que no nos lo quieren decir, porque yo los voy a ir a buscar con cámaras. Entonces voy a mostrar, voy a mostrar de dónde los sacaron y a dónde los llevaron. Para que evalúen, ¿eh? La gente, el público, la opinión pública, la voz del pueblo. ¿Eh? Que evalúen. Lo urgente es esto que estamos viendo, allí está el móvil de Telenueve, lo que está pasando en el barrio de Chacarita, esta presunta amenaza de que van a volver por la fuerza a desalojarlo y llevarse... Yo creo que no lo van a hacer. A los 12, ojalá. Creo que tiene un poco de criterio. Si la jueza no vive en una burbuja y no tiene una escafandra puesta y el otro, y vieron esto, yo me imagino, uno dice lo que tendrían que hacer porque está mal, porque es lo que yo haría, que yo no soy ellos. Yo los llamo, ¿eh? Los llamo al doctor Jalil y este quilombo en que nos metieron, este garrón. ¿Qué informe me dio? Y el doctor Jalil, venga, venga, lo que dio un informe positivo y negativo. Van a la fundación, que fue una sola vez la jueza y habló con una niña, y el doctor Jalil fue otra vez, pero no hablaron con los chicos, como hicimos todos, todos los periodistas, todos, ¿no? Vengan y a ustedes les parece mal lo que propongo que es pararlo esto. Sí, y ni con los profesores que continuamente ingresan a dar plaza a los chicos. Ayer, vecinos, vecinos, todos, vecinos, todos, voluntarias, todos, empleados, todos, las monjitas, las que están, y todos los chicos dicen que es absolutamente mentira las cosas que dijeron. Bueno, esto es lo urgente. Ahora, pareciera ser que lo importante, porque usted antes de irse, antes de irnos a la pausa para las noticias de las 9, dijo hay 4.500 mirando, 4.500 chicos mirando en la fundación. Entonces yo digo, por ahí la fundación, pero es algo que se me ocurre a mí. En algún momento surgió un informe de cuánto costaba cada chico en un internado, en las condiciones que usted describe, los internados del Estado, los centros para menores del Estado, etcétera, etcétera, 3.000 a 3.500 pesos. Eso es lo que le cuesta al Estado, lo que nos cuesta... 3.000 al Estado. 3.000, a los contribuyentes. 3.000 pesos cada chico que viven en malas condiciones. Se escapan, van, vienen... Malas es muy generoso, malas. Bueno. Vos sabés que son espantosas. Perfecto. ¿Cuánto le cuesta cada chico a la fundación? En este momento no sé, porque yo ya no lo administro, ¿no? No lo administro, este, no. Fui el presidente un año. Cuando usted sabía que costaban 3.000. Pero mucho menos de un tercio. Yo creo que debe estar como mucho en 500 pesos. Y perdón, sin subsidios. Sin subsidios. El hogar, eso que ustedes están viendo, lo que están viendo, sin ningún subsidio. Lo van a llevar a tumbas, a tumbas, a Guantánamo, que tienen subsidios. Hay un canal, no me acuerdo si fue este ya, que hizo una denuncia terrible mostrando que eran los chicos. Como la... El hogar de Harlingham no está cuestionado. Lo ofrecimos llevarlos allá. No está cuestionado por ahora. Y les quiero decir, porque yo en el programa de Jorge Pizarro, y en muchos otros, ¿eh? Dije, van por la fundación y todos se reían, que si están soñando que van a hacer eso con nuestros 4.500 chicos, piensen que 36 se les resistieron a la policía, ¿eh? Piensen que no les va a ser fácil. Y recuerden, porque se olvida todo, que nunca ningún padre sacó con el infarme ese que hicieron, nunca sacó un chico de la escuela, nunca vieron un familiar protestando por abuso, es su único caso, nunca vieron una cámara oculta, nunca vieron nada. Y esto, lo que demuestra, es un modus operandi. Todo positivo, y de pronto, al vino la mano negra, negativo. En algún momento existió la sospecha de que ese predio importante, Romina hace un ratito explicaba, geográficamente, acceso oeste, fácil acceso a la autopista. ¿Qué parece? ¿60 hectáreas? Son 60 hectáreas, en un lugar de camino de entrada asfaltada, o sea, digamos, en algún momento circuló la versión de que la fundación molestaba porque de pronto ese era un lugar apto, por ejemplo, para algún emprendimiento inmobiliario... Country, country. Sí, barrio privado. Country, que lo ofreció uno. Yo este, no te puedo... Yo puedo tener... ¿Uno quién? No, no, ¿quién no? Yo no puedo hablar por sospechas, ojalá no lo hubieran hecho con nosotros eso. Usted me dice uno, uno. Uno, uno es uno. Alguien, yo puedo decir alguien y no culpo a nadie, ¿no? Porque además, tengan un poquito de paciencia, porque todo eso se está recontra documentando, recontra documentando en el libro La Inquisición Mediática, que va a ser escandaloso, ¿no? Que va a ser un antes y después en el periodismo. A mí Rolando Graña, Rolando Graña me dijo, esto, la absolución del padre...